Un argentino está consumiendo unos 15 gramos de sal por día. El hechizo de sal está perjudicando la salud de los argentinos particularmente. Hay una muy buena idea de la Fundación Favaloro. La sal que se ve, la sal que se ve, sal que se ve. Yo tengo un trato de ravioles, es distinto si yo empiezo a tirar esta sal, lográs conciencia. La sal que se ve, sal que se ve. La sal que se ve, sal que se ve.